Aquí, a iniciativa de algunos compañeros presidentes de aquí, también se va a pedir la nota ya correspondiente a la Autoridad Nacional que de una vez la intervención de la policía para dar la translibre transitabilidad que corresponde en nuestro municipio de Montero, porque así lo manda la Constitución Política del Estado, compañero. ¿Está bien, compañero? ¿Aprobado? ¡Aprobado! Bien, compañeros, son los cinco puntos que se están desarrollando y de aquí en adelante, con la venia de todos ustedes, aquí el sector de transporte va a hacer cumplir esto con los plazos que se están determinando. Hermanas y hermanos, yo creo que si alguien más... Quiero también comunicarles a cada uno de ustedes, presidentes, que ustedes han tomado la iniciativa, nos estamos, manifestando ante nuestras bases, y creo que también se tiene que hacer un compromiso como presidente, como dirigente, para poder llevar a cabo de esto. Y quiero que ustedes, las bases, hermanos, estén... ...compañeros y amados, porque nosotros, desde este momento, los dirigentes estamos, y cada uno de ustedes estamos, en estado de emergencia, compañeros. ¿Qué queremos, compañeros? ¡Nada abajo! ¿Qué queremos, compañeros? ¡Nada abajo! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo?